El desierto tour del intérprete cautiva en Mérida el desierto musical de Yuridia fue atravesado por sus fans, quienes anoche disfrutaron de poco más de una hora, y media de los éxitos propios y covers del intérprete. La cantante, originaria de Sonora, ha dejado muy atrás su época de egresada del reality en la academia. Puede considerarse este nuevo tour como lo mejor que ha presentado en casi una década de carrera. Anoche, en el Coliseo Yucatán, ante eufóricos fans, tuvo un claro dominio del escenario, fue acompañada por seis músicos con ropa al estilo country, dos corizas y una producción con una pantalla gigante al final del escenario que proyectaba momentos en vivo, videos e imágenes de la cantante. Con vestido negro y flores rojas que contrastaban, sombrero y botas comenzó su travesía con Llevame, ahora entendí y en su lugar. Con su corista recordó que nos pasó, originalmente interpretado por la cantante Yair, los fans de Yuridia corearon prácticamente todos los temas desde los inicios de la carrera del intérprete como inevitable, y los recientes de primera fila, como Respóndeme Tú, a dueto con Pepe Aguilar. Yuridia recibió regalos que sus fans le aventaron al escenario, y aunque un peluche le dio en el rostro mientras interpretaba como Yo nadie te ha amado, lo recibió con agrado. En un cambio de vestuario, con un enterizo rojo, mezcló polos opuestos y noche de copas, mostrando a una Yuridia suelta al bailar, en una de las coreografías más sensuales de la noche, muy acorde con la letra de estos dos temas. Que nadie se entere, otra canción de su primera fila, fue completamente opuesto al estilo romántico que dio a conocer a la cantante. Con el disco 6 Yuridia sumó un público más adulto, y anoche, de este material, ya es muy tarde arrancó un gran coro de fans, en un tercer cambio de vestuario ofreció lo que son las cosas, la duda y te equivocaste. El inmueble se iluminó con la luz de miles de celulares acompañando la interpretación de Si quieres verme llorar al finalizar un diálogo de la cantante sobre las parejas, y con Ángel, un cover del británico Robbie Williams, que fue el banderazo de salida de su carrera, logró nuevamente fuertes aplausos del público. La última parte del concierto fue dedicada a lo que son las cosas, cobarde, señora, habla y corazón y otro día más sin verte en una versión que empezó algo desafinada, y tomó un ritmo pop electrónico que animó a los fans a bailar. El romanticismo volvió con un mel informado por Como yo te amo, Maldita primavera y Detrás de mi ventana, intentando despedirse con una buena interpretación de Yatolide que hiciera éxito Rocío Turcal. Sus fans no podían dejarla abandonar el escenario sin que interpretara Amigos no por favor, con el que concluyó su presentación entre un gigantesco coro, Santiago Cortés Pérez. ¡Gracias!